¡Montaraz! ¡Tienes problemas! Ese suele ser el caso. ¡No molestes al jefe con tus tonterías, pequeño llorón! ¿Llorón? Honestamente, Bruce, eso duele... ¡Eso duele más! ¿Cuál es el problema? Una costilla rota. Pero lo que quería decir es que están atacando al fuerte. El Señor Obscuro sabe que estás aquí. Y la puerta de mi túnel de escape está atascada. Una prueba de nuestras defensas. Y de nuestros defensores. Bruce, prepárate para defender al fuerte. Eso parece un trabajo para ese tal tirano. No sé por qué no me tuvieron en cuenta para esa posición. Tú harás lo que te ordenen. Vamos, chico de la luz. Solo me divierto. ¿Sabes cuánto me gusta arrancar cabezas? Defenderé el fuerte como si fuera mío. Yo también ayudaré con la defensa. Comenzaré por la comida en la despensa. Veré que no tenga veneno. Ya invadiste demasiado tiempo. Recuperaremos nuestra fortaleza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy el mejor guerrero en Mordor! ¡34 orcos lo comprueban! ¡Hasta ahora he matado a 32! ¡Ahora te mataré a ti! ¡Y así llego al 33! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Traición! ¡Traición!